Momento crítico, nos vamos en el coche pero no sabemos si entra en las maletas Porque el maletero no es muy grande que digamos, pero queda a mi que si que va a entrar Uli Ryanair, no me falles, llevame a mi destino, no me hagas llegar tarde y lo más importante de todo, no te caigas en el aire, don't cry, my boys Calentando motores Muy buenas a todos titanes, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Inglaterra ¿Y qué significa eso? Pues que voy a hacer lo que vosotros me pedisteis por Instagram ¿Qué era? 24 horas comiendo comida inglesa y fuera de casa, que sea comida consistente Comida que a todos no apetezca que la veamos y sal y vemos ¿Y qué voy a hacer también? Pues entrenar y de paso enseñaré algo de la ciudad, así que nada, espero que os guste este vídeo, que sea entretenido y que lo disfrutéis para que me dejéis vuestro rebuto y os suscribáis Así que nada, vamos al lío Y bueno, ya estamos por la calle que la verdad es que salir a la calle es un poquito duro porque hace un frío, chavales, imaginaros un murciano por aquí, que ayer vi algo que me sorprendió mucho porque era una chica metiéndose en una fuente con el frío que hacía Mira, ¿tú cómo te quedaste? Yo no nadado Eres increíble, o sea, vosotros imaginaros El frío que está aquí, que estamos más cerca de los 0 grados que de los 10 grados Una niña corriendo por una fuente y ahora mismo vamos de camino A congelarme, no, vamos de camino Mira, un banco Y el ayuntamiento Y el ayuntamiento, mira qué bonito el ayuntamiento Vamos a hacer el breakfast, breakfast Es la primera comida Breakfast es desayuno, ¿vale? Por si alguno no lo sabe, pero supongo que todo el mundo lo sabrá Pero eso, vamos a hacer la primera comida, tengo hambre, son casi las 11 Creo que he visto un coche típico inglés Dos coches típicos ingleses, tres coches típicos ingleses Está todo plagado de coches ingleses Después ya estamos en el sitio donde vamos a hacer el desayuno y mirad, algo muy curioso es que siempre te ponen una botella de agua y la botella de agua es gratis No como en España, que tenemos sequía, entonces... No, pero no me gusta Luego el desayuno Me han dicho que el más británico que tiene es The Big Kiwi Que lleva lo que veis ahí en la imagen Qué casualidad que se llame The Big Kiwi y esté cenando Digo, desayunando con kiwi Y luego, evidentemente, si tengo que hacer un desayuno inglés, tengo que tomar té El inglés típico Que a mí el té, la verdad, es que no me hace mucha gracia Nunca lo he probado con leche porque siempre me da un poquito de agua Pero, me ha llegado el día, el momento de que nos pruebas y cada vez que tal está Creo que va a ser un desayuno bastante consistente Porque aquí los desayunos son fuertes Pero así cojo fuerzas para el entrenamiento Oh my god, oh my god, el té Vamos a ver cómo se toma esto Un poquito más Un poquito de azúcar para endulzar la vida No más, no más Y ahora, está quemando un poco Pero, ha llegado el momento de hacer algo que siempre he deseado Y es tomar un té con el dedo así Como hace, no se me da mi dinero Es decir, un café Espero me lo voy a beber Porque hoy consiste en comer como lo ascendente Mirad que café más bonito Se te ha caído la mitad Quema muchísimo Oh my god Oh my god Campiñones, salchicha, pan Bacon Pan Huevos benedict Matorca de maíz Judías las pinzas y esto creo que es fan de no se que bueno voy a probar las alubias las alubias están ricas es como una morcilla sale a morcilla una seta en mi cabeza la salchichita me encantan los huevos a ver, antes de que me ponga rojo por el frio voy a comentar una cosa y son las diferencias entre los desayunos españoles y los desayunos que no hemos tomado aquí la verdad es que en España los desayunos son mucho menos consistentes y aquí es que es prácticamente la comida más importante, en España suelen ir con muy poquitas proteínas con bastante hidratos, es decir, tostadas acompañadas con mermelada, cositas así o la leche simplemente mojada con galletas magdalenas, bizcochos, es decir, prácticamente el desayuno consiste en meter hidratos, aquí en cambio lo principal son las proteínas y las grasas apenas hidratos, proteínas y grasas machos que se desbordan, que yo creo que básicamente proteína llevaría la mitad de lo que necesitaría en un día, bueno un poquito menos un cuarto de lo que necesitaría en un día pero de grasa, prácticamente la mitad así que nada, yo creo que lo hacen para entrar en calor porque joder, tío hay frío, en España como no hace tanto bueno, por el norte sí, pero vamos, eso que no le damos tanta importancia a desayuno y de hecho muy poca gente desayuna, al menos tan consistentemente, nadie suele desayunar huevo, a no ser que sea fitness nadie suele desayunar carne, vas a un camión bueno, cortamos oh my god esto es típico en inglés, Krispy Kreme pero este es relleno de lotus pero en plan pro en plan pro, así que, más comida salta el cara del cheesecake y vosotros os diréis, ¿dónde se guardan los donuts? pues, oh my god, oh my god en esta cajita y ahora pues te lo llevas y te lo tomas en un parque mientras conviertes ese donut en un donut helado hemos venido a la cafetería a tomarnos los donuts porque es que si no, chicos, en la calle es imposible se te cogeran las manos y ahora mirad, nos hemos pedido un café pero lo bueno es que te puedes servir la leche que quieras echarte las veces que quieras leche claro, si queda leche oh, oh, oh y ahora como te lo va a llegar se te va a volcar se vuelca al ras quiero probaros mmmmm mmmmm so me that lleva lotus por encima pero por dentro el chocolate blanco joder vamos a entrar a un castillo del terror no es en realidad una universidad bueno, una universidad una facultad casi la vez que nos encontramos dentro bienvenidos a Hogwarts mirad, están haciendo un examen la A la 1 A 12 ey y cuando yo pensaba que no quería volver a salir a la calle aparece algo tan sumamente bonito que necesito enseñaroslo pero es que estoy sentado aquí en un banco y la verdad es que no me apetecería moverme me he colado en la universidad ahora soy estudiante esta noche fiesta de Erasmus os dije que el otro era bonito pero mirad hay patos acércate zoom patito patito que pensará la gente que me está viendo por ahí oh my god oh my god oh my god casi la toco mirad voy a intentar tocar esa paloma la he tocado la toqué la he tocado la toqué esperate voy a intentarlo con esas palomas no si al final me echan hay muchas palomas mira como les de por cagarme despacito hola hermanos míos sé que me estabais echando de menos ahora vamos a entrar ahí mirad que guapo esta macho pues es un invernadero y voy a entrar ahí porque en Murcia hace calor y supongo en el invernadero para que las plantas no se llenen a la calor por lo tanto y me voy a sentir como en casa así que vamos a echarle un vistazo es que me gusta ver las plantas la verdad es que me gusta me tranquiliza me transmite paz así que vamos a verla y próximamente a hacer la siguiente comida la siguiente es el lunch ¿no? el lunch es que se me olvida pienso en español no en inglés y antes mirad ¿sabéis lo que es esto? una bola es una fuente cae agua por los lados y mira me dejo reflejado uuuh aquí estoy en el invernadero como podéis ver y no está nada mal pero vamos no tiene ni punto de comparación con el jardín botánico de Madrid es impresionante pero por favor cefiliana las palmeras se podan ¿entendéis? eso hay que ir podándolo para que crezca y para que se quede limpia la palmera que está soportando mucho peso a los vegetalistas ¿no les gustará ver esto? no así no se tratan a las plantas it's here ahora os digo que vamos a pedir que es coger más fuerza para el entrenamiento de hoy uuuh que bonito uuuh que bonito oh my god aquí tenemos el entrante que es pan pan casero está tierno está tierno con mantequilla ese es el primer plato el segundo plato es yo creo que si pensáis en Inglaterra es decir que es lo más típico que hay en Inglaterra pues ese va a ser así que pensadlo déjamelo en los comentarios y enseguida lo veis madre mía la grasa hoy ya tengo aquí el plato lo más típico de Inglaterra fish and chips ya estoy en un momento en el que mi cuerpo empieza a decir Juanpe empieza a comer bien porque desde que he venido pues me pasó un poco ayer me comió dos costillares eran dos costillares estaban riquísimos pero pues no estoy acostumbrada a estar comiendo siempre así pero bueno vamos a tomarnos esto y si no se me sale nos vamos a entrar voy a entrenar aunque se me salga pero bueno espero que esté rico seguro que sí y mirad que no había dicho nada esto es mayonesa y estos son guisantes triturados y la verdad es que están muy ricos y este es ketchup todos los conocéis y me ha sorprendido lo crujiente que está mirad está rico, está rico os actualizo vamos ahora mismo al gimnasio hemos tenido que venir al apartamento porque vamos todo el día afuera todo el día dando paso y la verdad es que nos apetecía descansar un poco para coger fuerza para reventar el gimnasio que no lo voy a reventar bien reventado ¿por qué? porque hoy me toca empuje y como sabéis al press bancar le está dando una caña increíble y ahora qué pasa pues que tengo amaneciana espectoral sí cosas que pasan cuando empiezas a entrenar fuerza y te emocionas y vas siempre al fallo como al final te falla el músculo así que esta semana un poquito más suave para intentar recuperarme pero suave no significa no voy a entrenar vamos a ver qué tal está bien el pecho y voy a intentar meterle un poquito un poquito de caña sin pasarme mucho pero ese poquito de caña va a ser mucha más caña de las que algunas de vosotros le dais así que nada que empiece el entrenamiento chavales hace dos semanas estaba moviendo 140 a las repeticiones que tengo que hacer hoy pero esta semana tengo que llevar 100 porque con caña me molesta el petra de deltoide eso es lo que pasa cuando entrenas por encima de tus límites bueno no por encima de tus límites sino siempre al límite por eso hay que dosis también el entrenamiento hay que suavizarse un poquito es un abuser que le vamos a hacer sin pinzas ni nada como los valientes voy a hacer el resto de serie en esta maquina porque con esta agarra se está metiendo dolor así que pues nada hay que adaptarse lo que no quiero es lesionarme y no poder entregar y no pues ya está entrenamiento terminado pero es que por dios mirar el gimnasio es increíble el segundo gimnasio que he visitado de aquí de esta ciudad que no es muy grande puede ser perfectamente como Murcio y joder los gimnasios son increíbles yo creo que es por el clima es decir siempre está lloviendo siempre está haciendo mal tiempo por lo tanto la gente a donde va a entrenar pues a sitios que están cerrados y a los gimnasios acuden muchísima gente y hay muchísima variedad de gimnasios y todo es perfecto así que nada ahora tengo que hacer la siguiente comida que sé que tenéis ganas de verla vamos oh es un banco noo no es un banco es The Bunker's Draft parece comida ahora sí por fin hora de cenar aquí la gente suele cenar en torno a las 7 o las 8 de la tarde ahora mismo están debajo bebiendo cerveza y pan cieguísimo y por aquí tenemos los platos que me voy a comer son dos platos muy típicos aquí tenemos típico pastel de carne no sé de qué va relleno sé qué es carne y algo más y guisante suelen acompañarlo todo con guisante de ternera suelen acompañarlo todo con guisante y esto es una patata debajo hay una patata que está rellena de alubias hay una salsita y un poquito de verdura eso se llama ya que es potato y esto no me acuerdo también ¿cómo? bye 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 os voy a decir seguido voy a tener esto y acabamos de seguir el video ya solo me queda eso de este plato y la verdad es que uno de los más ricos que he probado aquí lo que lleva por encima es puré de patata pero esto en el horno entonces se queda tostadito por encima y lo que lleva por dentro es como la carne que lleva la lasaña que va con su jajahoria ahí su frita un poquito de tomate con cebolla y todo eso y está rilísima pues mirad ya estamos en casa por fin después de todo el día en la calle y vosotros diréis Juanpe hoy has comido muy mal sí pero ¿qué me decís de esto? 25.000 pasos me parece una auténtica locura así que nada por fin estoy aquí por fin relajado por fin aquí se puede ir en tirante o sea aquí hace calor en la casa así que eso es maravilloso y nada espero que os haya gustado dejadme vuestra idea para próximos videos porque muy pronto me voy a Portugal y muy pronto voy a París y quiero saber que queréis que grabe y que ya sabéis que estoy disfrutando mucho de esto estoy disfrutando muchísimo de esta etapa y espero que vosotros también disfrutéis de la etapa que tenéis ahora y que os ayude a alcanzar todos vuestros objetivos pues ¿por qué? porque siempre es demasiado pronto para rendirse y un titán nunca se rinde ¡Bum! saca el titán que llevas dentro